Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Un abrazo cariñoso a cada uno de ustedes. Desde tu canal Clamor Popular FM, la voz del Perú Profundo, que nos hermana. Y bueno, decirles, contarles que he estado conectada a Rimac Yacta, con los hermanos Habla el Pueblo, allí con el hermano Henry Basurko, me ha hecho una entrevista muy entrañable, donde he podido contar aspectos de mi vida personal también. Hemos subido ese programa, esa entrevista a Clamor Popular, y también participa mi compañero productor Franjaen. Nosotros 100% proletarios, al frente de la defensa de nuestro planeta, de nuestra patria. Hermanos y hermanas, desde tu canal Clamor Popular FM, la voz del Perú Profundo, que nos hermana. Quiero agradecer a mi ya perito, por su solidaridad, Carlos Díaz. Gracias, mi hermano, Díaz como yo. Carlos Díaz, un abrazo grande para ti, y muchas bendiciones por tu colaboración, por tu aporte solidario, por tu granito de arena. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, hoy quiero tratar este tema que tiene una coyuntura realmente incertidumbre, de indignación, estupefacción, realmente inaudito ver a una fiscal de la nación, cómo se empodera, envalentonada, autoritaria, desmantela el poder judicial, la fiscalía, a su regalado gusto, hasta la fiscal que investigaba a su hermanita ligada al narcotráfico. Hace lo que le da la gana, no respeta la investidura del presidente y lo llama a declarar, o sea, que se someta y vaya donde ella. No, ella dijo de ninguna buena manera voy a ir allá, al despacho del presidente. No, no, no. Él está investigado, no es testigo. Toda, toda realmente autoritaria, ¿no? ¿Quién le da ese poder? El Congreso, ¿no? El Congreso que ahora se apoya totalmente en esta fiscalía golpista. Ese Congreso que se atribuye derechos que no le corresponden, que ha roto el equilibrio de poderes totalmente, que ejerce un autoritarismo, un autoritarismo realmente tan nefasto para nuestro país, para nuestra nación. Aquí no hay un gobierno de un ejecutivo. Prácticamente es la dictadura congresal aunada al poder de la fiscalía, del poder judicial que ya sabemos que abundan los cuellos blancos. Y eso, ¿por qué ha pasado? Porque no se ha detenido oportunamente al Congreso. Ha crecido en su poder, en el daño que ha hecho, derrumbando, tumbando uno y otro gabinete, obstruyendo la posibilidad de que el presidente pueda gobernar y pueda poner patriotas como Iber Maraví, como Beído, como Béjar, que fueron tumbados uno y otro. El mismo ministro de Salud, tan cuestionado, demonizado, en el caso del ministro Condori, que denunció y sacó a relucir cómo eran estas mafias en el Ministerio de Salud, estas argollas con las consultorías, esas consultorías donde se tiran todo el dinero que es para fortalecer los servicios de salud tan caóticos realmente, de temblar, de miedo. Lo sé porque he ido dos veces de emergencia al Hospital Santa Rosa y al Oaiza. Las colas que se forman, la manera tan brusca que atienden. Es una cosa que, si te dan una receta así rápido, da miedo hasta ponerse cualquier inyección todo, porque no se nota que lo hagan con humanidad, con paciencia, con el orden debido. No, 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 no. Ahí uno corre riesgo. Es horrible realmente el pánico que se siente. Solo confiar y decir, Dios mío, protégeme, y que uno sea librado de ese momento. Pero cuánta gente pasa ahí, desesperación y hasta maltrato. Así estamos. No hay camas, no hay sillas de ruedas. Yo pedí una silla de ruedas y ya no había, porque no me podía mantener de pie. Y así, así está la situación calamitosa. Y la denunció Condori. Dijo, todos estos presupuestos lo están gastando en auditorías, que son de los caviares. Lo denunció. Al final, ve, salió él, entró otro ministro, también de Perú Libre, que tiene que mantener el perfil bajo. No puede hacer ni una denuncia, sino lo tumban. Tiene que hacer un trabajo ahí en silencio. Nadie se puede moter contra la mafia. Esa es la situación, hermanos y hermanas. Este poder, este poder fiscal, de la Fiscalía de la Nación, han puesto ahí a una, que han elegido la Junta Nacional de Justicia, donde está María Zavala, la intocable, la ex ministra de Alan García, la operadora del fujimorismo, que ellos tenían como carta para tumbarse magistrados que no estuvieran a favor del fujimorismo, y la tenían a ella, en ese almuerzo que estuvieron ahí, complotando, en el Yoki Plaza. Ella nunca fue investigada. Nadie se mete con ella. El fiscal Domingo Pérez lo ha dicho. Cuando investigan a María Zavala, que será en la Junta Nacional de Justicia, y todos, se papa basan la papa caliente, y nadie se atreva a meterse con ella. Esos son los que eligen los fiscales, sacan fiscales, ponen jueces, gente corrupta. Y ahora, por eso, ahí está. Ahí está. Se ve claramente quién es esta fiscal de la nación, enfrentada totalmente al Ejecutivo. Por eso el presidente ha dicho, el Perú exige saber por qué se desmanteló el equipo fiscal del caso Coyos Blancos. ¿Por qué se desmanteló el equipo fiscal del caso Coyos Blancos? Ella entra y desmantela todo. El equipo, ¿no? Y la enfrentó. Ahí la enfrentó directamente. Cuestionó directamente a esa fiscalía con K. Con los detalles, esa información es lo que viene pasando. Regreso en unos instantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Clamó popular. La voz del Perú profundo, que no se remana. ¿Quién les da si no es el pueblo? La mafia. La mafia que tiene millones y millones y millones como los que dieron a la señora K. Y un pueblo lamentablemente mayormente adormecido. Cuando salimos a las marchas, apoyar al mismo presidente, porque el presidente es un presidente del pueblo. Fue elegido democráticamente. No fue puesto por la CONFIEP. No les ha dado la mermelada que quieren estos medios masivos mercenarios. No ha firmado la hoja de ruta, aunque han metido ministros de derecha, ya sabemos, caviares, que al final han derechizado al gobierno, que hasta ahora no es de izquierda. Pero él está allí y representa nuestro voto, nuestra decisión, que no puede venir el zarpazo del golpismo y tumbarlo. Y hay que defenderlo, aunque cometa errores, aunque se haya dejado asesorar mal, aunque no tenga el valor que debiera tener. Y esperemos que se arme el valor para restituir a la constitución de 79 y poner un primer ministro patriota. Aunque tenga todo eso, debemos de defenderlo, porque no queremos al fascismo, que ya está mostrando las garras con las persecuciones que ha habido en Guánuco, acá también en Lima. Por ahí se han ido contra un candidato de Perú Libre a este distrito que se llama Los Olivos. Van a empezar las denuncias, sí, sí, a vincular a uno y otro con el Movadef, utilizar este cuco, ¿no? Esto que se puede ir extendiendo. Todo esto se acaba de golpe si el presidente restituye la constitución del 79 y se reorganiza todo el Ministerio del Interior, toda la Policía Nacional, toda la DIRCOTE. Todo esto ya basta de dar signos fascistas, de dar zarpazos de este tipo. Basta realmente. Y esta fiscal de la nación aúpa todo esto. Hasta ha desmantelado esta parte de la fiscalía que se ha dedicado a investigar a la pestilencia. También lo ha sacado, ha puesto otro. ¿Qué intereses persigue? ¿A qué sirve? ¿A quiénes sirve? Es claro, está clarísimo. Con ella se evidencia claramente y lo hace abiertamente. Y después todavía se hace la víctima, ¿no? Porque el presidente se pronunció, ¿no? Sobre esta decisión que tomó el Ministerio Público, o sea, ella, ¿no? Y por eso que él dijo claramente, notifico a la comunidad internacional de estos hechos tan graves. Así calificó el presidente. De hechos tan graves, notifico a la comunidad internacional. Y por ahí viste un programa de Telesur donde hablan de esta fiscal. Y hacen eco lo que dice el presidente. Notifico a la comunidad internacional de estos hechos tan graves, ¿no? Que está ejecutando esta fiscalía que me persigue, en otras palabras. Dijo además, el pueblo peruano quiere saber por qué el equipo de investigación fiscal del caso Los Cuellos Blancos del Puerto ha sido desmantelado. ¿Por qué? Notifico a la comunidad internacional de estos hechos tan graves sobre los cuales muchos callan. Así es, los medios de la manipulación no dicen absolutamente nada de esto, hermanos y hermanas. No califican, no cuestionan, como debe ser este tipo de actos, ¿no? Desmantelar, ¿con qué propósitos? Y sin rendir cuentas, ¿qué tal autoritarismo de esta fascistoide? Estoy segura que ese es fujimorista hasta los huesos, hasta el tuétano. Estoy segura. Esas maneras que tiene de proceder. Y que tiene una consigna, tiene órdenes claras. Y eso viene de todos los que rodean a la señora K, hermanos. De la señora K nada se dice. Ella es una santa paloma. Nadie va a investigarla, no va a la Diviak. Nadie, todos lo dejan en paz. Con ella no es. Es contra el presidente Perú Libre y contra todo el que quiera la nueva constitución y se organice. Como estos chicos de Huánuco que siguen en la Dirkote. El sábado a las 3 de la tarde, Clamor Popular, también está llamando a otros hermanos youtubers, para ir a un plantón en la, allí, en la Dirkote, en las afueras. Lamentablemente ha habido hermanos que han ido pocos, al comienzo por iniciativa propia, y me han contado que la policía está amedrentando, como pidiendo documentos. O sea, a ver, tu DNI, tú, 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 dame tu DNI. ¿Dónde está tu DNI? Los revisan, los meten adentro, después los sacan. De repente hasta ahí apuntaron sus nombres, todo. Y van a aparecer en alguna lista por ir a solidarizarse. Eso es amedrentamiento. Me han contado estos hermanos y hermanas que les ha sucedido esto, que les han pillado el DNI. Y le han dicho, ¿pero por qué te voy a, por qué? ¿Acaso estoy haciendo algo malo acá? Estoy solidarizándome con los hermanos que están adentro. Estoy diciendo claramente que soy una luchadora, que soy parte del pueblo y que no soy una terrorista. Es una manifestación pacífica. ¿Por qué me pides mi DNI? No, 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 tienes que dármelo. Entonces atemorizan. Después ya no han querido ir y ya me han dicho, si no va más gente, si no somos una cierta cantidad respetable, si quiere unos cientos, al menos no se van a atrever. Pero si vamos 10, 15, 20 personas o 30, nos amedrentan de esa manera y en realidad da temor. Ahorita uno siente que ya no tiene las garantías debidas a la libre expresión, al derecho a manifestarse, a expresarse, incluso a tener acceso al conocimiento de libros que no les gusta el sistema pero que no están prohibidos. Sea un libro de Mariategui, sea un libro de Pablo Freire, sea un libro de cualquier otro autor que refleje que uno tiene una ideología de izquierda. ¿Acaso eso es delito? Deben de ubicarse bien estos señores. Bien, volviendo al tema, anteriormente el abogado del presidente Eduardo Pachas había señalado que la fiscal de la nación, Patricia Benavides, habría establecido como uno de sus objetivos vacar a Castillo. Ya lo ha dicho directamente, esa es una fiscal vacadora. Ha entrado directamente con la pata alzada, con las garras bien afiladas y afuera, ¿no? Además, acusó al Ministerio Público de estar viendo cualquier cosa menos el Estado de Derecho. Claro, ellos no respetan en absoluto el Estado de Derecho, por lo cual también Cerrón se ha manifestado, ¿no? Ha dicho, acá no hay ningún indicio. Desde que entró la fiscal Patricia Benavides y juramentó, dijo que iba a sacar al presidente de la República. ¿Qué es esto? Es un escándalo realmente. ¿Cómo puede haber eso? Lo ha denunciado el abogado del presidente y también lo dice Vladimir Serrón. ¿De qué se trata esto? Y el abogado dice, no hay razón, no hay derecho, no hay nada. En el documento no hay nada de lo que ponga como líder de una organización criminal. En ninguno, no hay. No hay una sola prueba, hermanos y hermanos. ¿Qué pasó con el equipo fiscal del caso Los Cuellos Blancos? Por otra parte, lo que hizo esta fiscal el pasado 22 de julio, a través de una resolución publicada en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano, fue oficializada la reestructuración del equipo de fiscales encargado de la investigación del caso Cuellos Blancos, del puerto y procesos derivados que involucran a ex miembros del extinto Consejo Nacional de la Magistratura, como César Inostroza y Walter Ríos. Ustedes saben que César Inostroza ahorita está, ya no está en España, ¿no? Se ha fugado a Londres, que no es parte de la comunidad europea. ¿Cómo facilitan su fuga? No es de César Inostroza. Como me decía el hermano, compañero, comunicador, Pito Rubio, Decos Latino, este canal de YouTube que también les recomiendo, que son de los peruanos que están fuera del país, si César Inostroza habla, lo atrapan, lo estraditan y dice todo lo que tiene que decir, todos los testimonios, medio Perú tiembla, porque él sabe mucho de tantos corruptos que ahora se rasgan los vestiduras, señalando al presidente como corrupto y se hacen ellos los santos, ¿no? Son unos hipócritas fariseos, ¿no? Sepulcros blanqueados, como se diría, como decía Jesucristo en la Biblia, ¿no? Realmente hay tanta hipocresía, tanto cinismo, y ese César Inostroza sabe mucho. De este modo, por orden de Patricia Benavides, fueron apartados del caso del fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde y la fiscal adjunta Fanny Quispe Farfán. Ambos han sido reemplazados por Jorge Díaz Cabello y Franklin Tommy López, respectivamente, ¿no? ¿Cómo serán esos reemplazantes, no? Muy lisonjeros con ella, ¿no? Muy lametacones, ¿no? Asimismo, se hizo pública la renuncia de Jesús Fernández Alarcón a la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Anticorrupción. Esta se produjo el martes del 19 de julio y habría tenido su raíz en presuntas desavenencias entre el Ministerio Público y el fiscal Fernández en torno a la confianza otorgada a la fiscal adjunta Quispe Farfán. Tras su cese, su cargo fue asumido por Isidoro Prado León. También se sacó al fiscal que investigaba a estos grupos violentos como la pestilencia, ¿no? Había una investigación avanzada sobre estos grupos que también hay un temor de investigarlo y eso lo ha dicho el fiscal Domingo Pérez, ¿no? Los investigan pero hay temor también en esto, también lo han sacado, ¿no? Pero ha desmantelado también la fiscal de la nación como una cabina grande de fiscal. Y bueno, pues, ante todo esto, Aníbal no deja el barco, se va, pero además no solamente quién dejó el barco. Ahora cuando el presidente ya se está enfrentando directamente a esta fiscal de la nación, que la intención que tiene, como dijo su abogado Benji, del presidente, es vacar al presidente. No sería raro que dé una orden de, no solamente de impedimento de salida del país y de restricciones, como lo están haciendo con Serrón, en el caso de Serrón, no restricciones y de Benji y de Bermejo, sino también una orden de presión preventiva. O sea, no sería raro, hermanos, como estamos, no sorprendería, ¿no? Y bueno, pues, se va Aníbal, que para mí siempre fue un topo neoliberal, que le dio todo el poder que tiene ahora el Congreso. Esa es la verdad concreta, sin utilizar la cuestión de confianza, ¿no? Si no, también se fue el secretario de presidencia. El día de ayer ha pedido su renuncia, ¿no? También lo dejó el presidente, que para mí que es el secretario, el otro infiltrado, que no era secretario realmente del presidente, sino de Aníbal Torres, ¿no? Inmediatamente se va. El Ejecutivo ha aceptado la renuncia del secretario general del despacho presidencial. Se llama Jorge Ricardo Alba Coronado, en una resolución suprema, en el peruano, ¿no? Este documento de renuncia del secretario lleva las firmas del presidente Pedro Castillo y de Aníbal Torres, ¿no? Que todavía no tiene reemplazo, el firma, la renuncia también, ¿no? Tan leal por parte de este funcionario secretario. Y bueno, pues, así están las cosas, hermanos y hermanas. Se ve claramente desenmascarada a la fiscal de la nación. Hay un medio internacional que voy a buscar para pasárselo. Cómo hablan, ¿no? Y dicen realmente lo que es la verdad. Está peligrosa, y lo que ha denunciado el presidente, lo peligroso que se está haciendo esto, de que desmantela por aquí, desmantela por allá y amenaza directamente al presidente, ¿no? Y encima, esta tipa, esta autoridad, ¿no? Porque ella se siente la que manda, es arbitraria, es amenazante, es confrontacional, es autoritaria. La señora acá, cómo la estará aplaudiendo, ¿no? Y tonto, ¿no? El tortisto, esta mafia, están felices, ¿no? Todavía se hace la víctima. Con ese programa regreso, ¿no? De por qué se hace la víctima. Ella dice que está, ella y su familia están amenazadas por el poder del gobierno. O sea, invierte totalmente las cosas. ¿Qué poder tiene ahorita el presidente? Si el Congreso prácticamente ha crecido como un Goliat, y ahora el presidente está convertido en un David, gracias a que no se ha utilizado la cuestión de confianza y todavía se hace la víctima a ella. Con ese tema regreso en mi próximo programa. Causacho en Perú te quiero, por eso te defiendo, amado pueblo mío. No, alertas, alertas a cerrar filas al fascismo, a solidarizarnos, a unirnos, todos los comunicadores, luchadores sociales, todo el pueblo en su conjunto, en una sola voz, para defendernos unos a otros, solidarizarnos, y que sepan bien el fascismo, que no pasará. Fujimori nunca más, Montesinos nunca más. De eso se trata, mis queridos hermanos y hermanas. Causacho, nueva constituyente, referéndum sí o sí, cierre de ese Congreso espurio, de una vez presidente, restituya la constitución del 79, llame, convoque una asamblea constituyente, y ponga un primer ministro patriota que defienda los intereses de la nación. Con eso, le corta los brazos y las piernas a la persecución, hermanos y hermanas, porque el pueblo va a ser protagonista, y va a presenciar un acto histórico de ese nivel, y va a tener el apoyo total. Nuestro presidente todavía, todavía tiene la oportunidad, y puede hacerlo. Causacho, restitución de la constitución del 79. Hasta mi próximo programa, y muchas gracias por su atención. ¡Suscríbete al canal! 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 Queridos hermanos y hermanas, suscríbete a nuestro canal, Clamor Popular FM, la voz del Perú profundo que nos hermana. Comparte, difunde, danos tus importantes likes, para que este canal crezca, y apoya nuestro esfuerzo, con tus aportes solidarios, en la medida de tus posibilidades, aunque sea con un granito de arena. En la descripción de los programas encontrarás los datos necesarios. Mi gratitud enorme a los que nos han apoyado. Un abrazo afectuoso a cada uno de ustedes, a todos y todas. ¡Suscríbete al canal!